Muy buenas a todos damas y caballeros, yo soy Simots, y bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo para este canal, el día de hoy regresamos con las curiosidades del GTA San Andreas, este juego que por más que pasen los años pareciera que siempre le queda algún secreto o detalle que varios jugadores pasaron por alto, es por eso que en esta ocasión les mostraré lo que a mi parecer, son las curiosidades que menos del 1% de los jugadores conocía. Guapetones, son todos ustedes invitados a dejarme su pulgar arriba ya que eso me ayuda un montón, por favor haganlo, y sin más nada que decir, comenzamos. La moto BF400 sin lugar a dudas es uno de los vehículos más curiosos de este juego, debido a que podemos encontrar una variante en su diseño. Verán, en algunas ocasiones esta moto nos puede aparecer con un skin un tanto diferente, pues si ponemos atención a la manilla de la moto, nos daremos cuenta de que a veces puede aparecernos con una especie de protección, la cual cubre notablemente la parte frontal de la moto, y también gran parte del motor, dándonos la impresión de que la versión de la izquierda es aparentemente más segura que la de la derecha. Para que no les queden dudas me subiré a las dos motos, y ustedes mismos pueden comprobar que se trata del mismo vehículo, solo que como les dije anteriormente, con una variante en su diseño. La verdad no sé por qué Rockstar habrá decidido darle esta variante a la moto, pero es interesante ya que creo que no ocurre con ningún otro vehículo del juego, y muy seguramente muchos de ustedes a día de hoy seguían sin darse cuenta de la variante que presentaba la BF400. Continuemos con más. ¿Alguna vez te preguntaste quién era la chica rubia que aparecía en las pantallas de carga? Sí, esa misma que aparecía justo cuando tu mamá pasaba por atrás tuyo. Pues verán, esta icónica chica se llama Rochelle, y según la descripción que encontramos en la página GTA WIT, se trata de una cantante de hip hop, la cual en algún momento de su carrera tuvo una relación amorosa con el famosísimo rapero Mad Dog, la cual después de un tiempo llegó a su fin por motivos desconocidos a finales de los 80, y tras su ruptura, esta cantante lanzó una canción a modo de venganza para su expareja, la cual llegó a ser una de las más famosas y polémicas en la ciudad de los santos, joder, me recuerda a alguien. Sin embargo por culpa de su manager terminó siendo olvidada después de todo su éxito, debido a que este último la influenciaba para que sexualizara su imagen y que así generara más ganancias, pero esto provocó el rechazo de su público y provocó que la gente perdiera el interés en ella. Ya para mediados de los 90 se sabe muy poco de Rochelle, pero muchos dicen que aparece brevemente en el club de strips de Jizzy, pues en una de sus misiones podemos ver a una mujer bastante peculiar, la cual guarda un gran parecido a Rochelle, partiendo por el cabello rubio, pero aún más curioso, es el tatuaje que tiene en uno de sus pechos, el cual es el mismo que tiene la mujer del artwork. Esto tendría sentido ya que al fracasar con su carrera de cantante, es posible que Rochelle haya tenido que verse en la obligación de conseguir algún otro trabajo, siendo este el club de strips de Jizzy. Tengo un vídeo hablando más a fondo sobre los personajes de las pantallas de carga, y pueden ir a verlo haciendo clic en la anotación, ahora prosigamos con la siguiente curiosidad. Pocos jugadores sabían que en la misión Pierre 69, existe una pequeña variante al iniciar la misión, pues si nos acercamos a César Vialpando y ya tenemos un francotirador en nuestras manos, César simplemente nos explicará que debemos hacer para acabar con el traidor de Raider, todo normal hasta ahora, sin embargo si nos acercamos a César y por el contrario, no tenemos un francotirador en nuestra posición, él nos dará el que tenía en sus manos, y prácticamente nos obligará a que nosotros nos encarguemos de los enemigos. Como les dije, pocos habían notado este detallito en la misión, yo personalmente nunca me había fijado, y cuando me enteré de que había una variante dependiendo de nuestro armamento, quedé flipando en colores chaval. Aprovechando que hablamos de francotiradores, sabían que las balas de esta arma se tomarán su tiempo en llegar al objetivo, aquí usaremos a Big Smoke de ejemplo. Hola CJ mi amor. Ay mi cabecita, creo que me dio jaqueta. Si lo tenemos cerca, su morisión será casi instantánea. A una distancia media, tardará un poco más en llegar la bala. Y una distancia larga, es más evidente que la bala se toma su tiempo en llegar al objetivo. Otra forma de notar esta curiosidad, es cuando los peatones corren, puesto que para acabar con ellos no tendremos que dispararles directamente, sino que deberemos apuntar un poco más hacia el lado, dependiendo de la dirección en la que vayan corriendo, y así, la bala llegará justo al mismo tiempo en que el peatón se cruza en nuestro camino. Es interesante como las físicas en este juego muchas veces no tienen sentido, pero a la hora de disparar si que debes tener en consideración la velocidad y la distancia a la que te encuentras de tu objetivo. Un detallito menor pero que pasa bastante desapercibido, es que algunos peatones reaccionarán a nuestros vehículos, a veces cuando andamos por la ciudad con autos caros, a la gran mayoría de peatones les valdrá choto y seguirán con su camino, pero habrá otros que muy por el contrario se quedarán estupefactos observando nuestro vehículo. Para llamar la atención de los NPC generalmente debemos conducir autos deportivos debido a que son los más exóticos a la hora de manejar por la ciudad, su lujo representa a alguien con bastante dinero, por lo que no es de extrañarse que a la gente les interese nuestro carro y se queden viéndolo sin descaro alguno, nada descabellado con nuestra realidad. Les apuesto una Pepsi con hielo a que no sabían que CJ gritará de distintas maneras al recibir el impacto de una bala, dependiendo si tiene equipado o no el blindaje. Si tenemos el chaleco equipado, CJ expresará gritos de dolor, pero no serán tan exagerados ya que técnicamente las balas no están incrustándose en su piel. Pero si no tenemos el chaleco equipado, CJ hará unos gritos de dolor como si le estuvieran arrancando el alma. Sabían que cuando entramos a las carreras de los santos, podemos ver una especie de televisión donde ocurre supuestamente una repetición de la carrera, muchos creerán que este es un video pregrabado y puesto en escena para ahorrar presupuesto, pero lo sorprendente es que no, esta televisión capta en vivo y en directo todo lo que hacemos durante la carrera, es más fácil de apreciar si nos colocamos justo en la mitad del circuito, ya que así la cámara tendrá un mejor ángulo para retransmitir lo que estemos haciendo, en un principio es algo difícil de notar porque la cámara avanza bastante rápido, pero si lo ponemos a cámara lenta y nos fijamos bien, podremos ver a nuestro CJ haciendo atasco en la carrera XP. A día de hoy me parece uno de los detalles más increíbles del juego, ya que Rockstar optó por literalmente renderizar a tiempo real nuestras acciones en una pantalla, algo increíble para un juego del 2004. Es bien sabido por todos que el viento influye físicamente en el jugador, si tenemos un chaleco o alguna prenda superior de manga larga, cuando andemos a grandes velocidades en una moto notaremos como es que el aire golpea fuertemente nuestra prenda, esto como dije ya lo sabe la gran mayoría, pero lo que pocos jugadores notaron, es que si andamos con una polera sin mangas o directamente sin camisa, el viento no nos afectará a la hora de conducir, ya que CJ al no vestir una prenda con mangas, el viento no tendrá como entrar hacia nosotros y ejercer resistencia, por lo que en teoría CJ debería alcanzar mayor velocidad al ya no sufrir directamente el roce del viento en su ropa. Otra curiosidad que muy pocos jugadores conocían, es que sin importar donde nos encontremos, si morimos dentro de un ropero apareceremos en el hospital de los santos, aquí pueden ver que estoy en el pueblo del quebrado ubicado en las venturas, y si entramos a la propiedad para seguidamente entrar al ropero y poner fin a nuestro sufrimiento, notaremos que en vez de reaparecer en el hospital más cercano, mágicamente apareceremos en los santos. Fíjense en mi ubicación, el ropero en el que estoy está a varios kilómetros del hospital de los santos, y sin importar el que, cuando le pongamos fin a nuestra vida el juego nos mandará directamente a esa ciudad, esto puede ser útil para los speedrunners, ya que literalmente es teleportarse sin utilizar ningún truco o mod. ¿Qué trucazo no? Ya para terminar, les mostraré un bug conocido como c-bug, este error en el juego nos permitirá disparar a gran velocidad la de ser, casi como si fuera una metralleta, porque como todos sabemos la velocidad de esta pistola es media lenta, sin embargo aplicando el bug, que por cierto les estaré mostrando en pantalla como hacerlo, podrán vaciar rápidamente el cargador contra un objetivo. Este bug no es muy conocido por los jugadores casuales de GTA San Andreas, más que nada los usan los jugadores del modo online, ya que le otorga una gran ventaja al jugador a la hora de enfrentarse un rival, y aprender a dominarlo es realmente un desafío, por eso solo un pequeño porcentaje puede realizarlo a la perfección. Y bueno cracks, presentadas estas curiosidades pasemos a finalizar el vídeo. Guapetones, si este vídeo fue de su agrado les pido por favor que me dejen su pulgar arriba, ya que eso me ayudaría muchísimo para seguir trayendo contenido, al igual que si se suscriben activando la campanita, para que Youtube les avise de mis próximos vídeos, también pueden comentar cuáles de estas curiosidades y detalles desconocían, ya que los estaré leyendo y dando corazones como siempre. En fin mi gente, sin nada más que añadir yo me despido, soy Simots y nos vemos en la próxima, adiós a todos.